Hola amigas y amigos, bienvenidos. Ahora toca la predicción para el signo de Tauro. Si tú eres Tauro como yo, entonces no te pierdas este video. Si quieres ver la predicción general del próximo 2015, por favor, no te pierdas este video, te dejo por aquí el link, en donde nos doy varios rituales para iniciar muy bien este año y una predicción general del 2015. ¿Qué nos espera en este 2015 para nosotros los de Tauro? Bueno, como es el año de la justicia, es un año un poco pesado, sobre todo el primer semestre. Los astros nos tienen de paradas algunas pruebas, obstáculos, trabas, pero no debemos de cejar en el intento. Puede ser que cambiemos, ya sea de cuestión laboral, mudanzas, se ven muchos cambios para nosotros. Afortunadamente, lo que es la relación de pareja, todas las cuestiones se ven bastante estables. Entonces, debemos de estar en calma y debemos de ser como lo somos, unos tenaces aguerridos y no dejar de luchar por nuestras metas. La salud puede estar un poco desquebrajada, entonces debemos de no dejarlo al azar, no dejes de ir por favor al doctor, no dejes de cuidarte, chequeos generales, refuerza tu sistema inmunológico, mucha vitamina C, mucho de todo lo que necesitemos para estar perfectamente sanos, come bien, come sano, toma mucha agua, etc. Con estas medidas, perfectamente podemos salvar el próximo año, que como es 8 y es la justicia, sí puede ser un poco rudo, pero lo vamos a sacar adelante porque ¿quién como nosotros los tauro para ser tenaces y obtener el éxito que necesitamos? Un ritual que nos puedo dar para este próximo año para que nos vaya mucho mejor y sean un poco menos rudas las cosas es, el día último del año agarra un billete de la más alta denominación que a tu bolsillo esté disponible. Si puedes con un billete de a mil, bueno con un billete de a mil estaría súper bien porque son moraditos, pero si no uno de a 500, si no uno de a 200, si no uno de a 100, si el más grande que tú tienes es de a 50, pues también es moradito, también sirve de la denominación que sea, pero un billete, ¿ok? De la más alta denominación que tú puedas tener y que tengas en ese momento. Ese billete por favor le vas a echar de tu loción o de tu perfume, también lo puede hacer tu pareja si tú quieres, y ese billete manténlo en tus manos, eleva una oración, pídele a Dios que te traiga abundancia, que tenga piedad y misericordia de ti, de toda tu familia, para que tengan todo lo necesario para el próximo año, te echo comida y sustento, que les dé salud, que les dé bendiciones, etc. Listo. Ya que hiciste eso con tu billetito, si eres mujer por favor te lo vas a meter en tu brasier o que esté cerca de tu cuerpo o de tu pecho. Si te da asco que el billete por todas las contaminaciones y todo esto te haga daño, bueno, lo puedes meter adentro de un papelito, de una servilletita, etc. y ya te lo metes en la pechugona, ya sea de un lado o en medio, en donde tú quieras. Y si eres hombre por favor ponlo en tu piecito derecho de tu zapato. Yo ya les había dado como comentario al margen también, que es muy bueno empezar el año pisando billetes, entonces que tengas billetes en ambos pies, independientemente del ritual que te acabo de dar. Perfecto, es buenísimo, hazlo. Mira, con que 5 minutos antes de medianoche te pongas el billete en el zapato y te lo quites 15 minutos después, está excelente, ¿ok? Porque a veces se incomoda sobre todo como mujer si traes zapatillas. Pero bueno, entonces vas a hacer esto con el billete, trata de tenerlo todo tu día, es decir, el 31 te bañas temprano para quedar linda, para quedar guapo, de ahí empiezas todo tu día y ya sabemos que usualmente en la tarde-noche no te vuelves a bañar, ya lo único que haces es rearreglarte para irte a la fiesta. Después de que haces esto con el billete de que lo traes ya sea en la pechuga o en el zapato del... zapato derecho si eres hombre, déjatelo ahí por favor todo el día, tanto el día 31 como el día primero, para que termines el año en abundancia e inicies el año en abundancia. Ya puedes doblar tu billetito, guardarlo y traerlo siempre en tu cartera como un amuleto precisamente de bendición, por eso te pedí que primero que nada, desde que lo rocias con tu loción que es como tu sello característico, le pidas a Dios, le leves una oración suplicándole por la abundancia, lo vas a llevar contigo para que lo magnetices todavía más, todos los dos días, o sea todo el día último y todo el día primero, y esto lo traes siempre a tu bolsita para que no te falte el trabajo, no te falte el sustento y no te falte la comida. Aunque el próximo año esté muy lleno de obstáculos, que lo mejor, lo mejor, lo mejor de todas formas siempre te llegue. Bueno, te mando un enorme beso, que Dios te bendiga, que todo lo mejor les llegue en este nuevo año, y vamos a darle con todo para el éxito. Bye!